pero encontrado marzo 12 de 2016 son 8 y 45 pm aquí en sear washington en el salvador son como tres horas de diferencia no son bien para que ahora ya la 10 45 o dos horas y fresos temprano cuénteme hermano bueno roberto cuenta la gente es otra gente del grupo o que te sientes que sufres este bueno yo estoy en el ministerio profético de liberación desde el 2005 estoy convertido al señor desde el 2010 estoy en el ministerio pero desde el 2015 conocí el ministerio cristo libera el año pasado por la profecía he sabido y el enemigo me ha estado atacando mucho con la espalda después de mucho cansancio no puedo hacer cosas pesadas o está mucho tiempo parado porque me canso rápido y en la iglesia donde estoy ahí hay ministerio de liberación y también predicamos para la gloria del señor y durante la predicación de este día sentí como el enemigo me golpeó la espalda y ahorita pues tengo bastante rigidez no puedo moverme con libertad de nuevo muy rápido me duele y se me acalambra tengo que esperar ahí que se me pasa para seguir moviéndome mis hermanos de son parte del ministerio oraron por mí cuatro varones tres mujeres guerrera pero no hubo mejoría entonces este si yo me acuesto yo me siento se me viene se me acalambra la espalda entonces tengo que moverme para porque esto no es fuerte encuentra la gente ahora lo que está por esto ahorita ahorita me dijiste a mí d d grande porque cuente si este cuando ya íbamos yo me iba a escribir hermano yo me metí al whatsapp y me fui a su contacto inmediatamente empezó a aparecer la letra la letra verde que dice escribiendo entonces dije oye el hermano está escribiendo y empezó aquí el ambiente a sentirse pesado como que había alguien aquí como que alguien estaba acá y yo tengo aquí una de las paredes está con la calle y se empezó a escuchar que que rascaban así en la parte como que algo iba caminando ya lo escuchado eso cuando él hemos tenido administraciones fuertes y pero el enemigo viene y acecha de esa manera de hecho la semana pasada escuchemos para alguien que tenía zapatos formales que venían hacia la habitación y yo me senté me senté en la cama y me también empecé a sentir una una de las que entraba por la parte de abajo de la puerta y sigo metiendo y también he sufrido mucho de la parálisis del sueño estoy dormido y de repente ya no puedo moverme y hay algo que me está agarrado y en ocasiones me dice que es que es mi hermana o que mi mamá y que me quede tranquilo pero se siente horrible que esa presencia lo toque abajo aunque no bien bien gratis más o menos de tu liberación ahora porque da un segundo que un momento que no vean en el nombre de jesucristo le hablo cualquier demonio asociado a este hombre atormentado a este hombre te hablo con el nombre de su demonio que pasó que estás tú a esto me atacando lo qué pasó el nombre de jesús habla mi zarra ya te importa quién eres tú esta mayor fui enviado y qué orden estamos dentro del señor y te prohíbo el nombre de su cualquier clase de datos a votar está claro eso todo estamos subordinadas a las palabras del señor de dios todo poderoso está claro eso aquí debe infringirlo algún una línea en contra para ver todo todo suerte o la palabra es que soy punto está claro eso Sí Ok, fuiste enviado a este hombre ¿Quién te envió? Es que eso Ya saben quién me envía Ya saben quién me envía Ok ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre de Jesús? Habla Dilo ¿Cómo te vas tú? ¿Qué haces? Destrucción Destrucción, ¿de cómo tú estás en el tron? ¿Desde cuándo? Mucho tiempo Yo estoy aquí mucho tiempo Porque fui enviado A destruirlo, a destruirlo Mucho tiempo ¿Cuándo de los antepasados o qué? ¿De los antepasados? No, ok ¿Cuántos años tienes tú también este hombre? Aunque esto es una pregunta mejor acá ¿Tú eres un demonio de alto rango ahí? ¿Correcto? ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono del Señor o el Todopoderoso? ¿Qué es un demonio de alto rango ahí? ¿Eres el demonio jefe ahí? ¿Eres el demonio que tiene más autoridad ahí? ¿El nombre de Jesús responde? Soy el más autoridad ¿Arriba de ti no hay ningún más alto rango ahí? Arriba de ti ahí Este es mi reino ¿Lo puedes sustentar tú al detrás de tu vay? Aquí es la verdad Es mi reino Ok, bien De hecho Te hago la pregunta sobre lo que llamo al demonio más alto rango que está ahí Yo no voy a hablar con ningún demonio más bajo rango Ok Ok, bien Si tú tienes un demonio de alto rango ahí Quiere decir que tú estás en autoridad Porque tú sabes lo que es autoridad Nadie que lo coloca en autoridad Va a desconocer lo que es autoridad ¿Está claro eso? ¿Hay una más autoridad que es la palabra del Señor del Todopoderoso? Si ha permitido que estuviera en ese rango Es porque tú sabes Obedece a veces a veces a la palabra de Dios Sé que es un demonio de alto rango poderoso Que tiene poder esa cosa ahí Está bien Pero eso depende de si tiene poder o no poder Depende de lo que diga la palabra de Dios Ese claro, correcto eso Porque es la máxima autoridad que hay en el universo La palabra de Dios ¿Por qué? Porque si la palabra del Señor del Todopoderoso ¿Está claro eso? Sí Ok Es verdad Así es ¿Qué puerta abrió este hombre para que te haya entrado este hombre? ¿Estás ahí por el pecado que este hombre cometió? ¿Cómo estaba? Nomás de eso responde Diga, ya te dije Fui enviado Puede, pues Fui enviado Fui enviado ¿Pero cómo pudiste entrar este hombre? ¿Qué puerta abrió? Está Él está peleando Y yo me metí Porque él no se cubría Explícate Ah, pecado, pecado Eva, era pecado Ok, lo entiendo De hecho, si esto no era pecado, tú no tuvieras en este hombre La puerta de la entrada fue el pecado que cometió Sí Exactamente, ofenden al Señor, el Señor es santo Santo, santo el Señor Cuando lo ofenden a él, lógicamente Él entraba a la puerta, entraba a ustedes, tranquila Ustedes van a robar, matar, destruir Porque el problema fue el pecado, la entrada Bien Si este hermano lo ha pecado, tú no puedes haber entrado en este hombre Así de sencillo es, ¿correcto? Este es un demonio en alto rango y sabes que es así ¿Cuántos demonios tiene en tu reino? ¿Cuántos demonios? Muchos ¿Cuántos? Muchos Muchos Tú eres culpable, tú eres culpable del mal de la espalda de San José Destrucción, ya te dije Ok Abarca todo Bien Tú sabes que tú eres pertenencia a Jesucristo, mi Señor No Tú lo sabes muy bien Tú sabes lo que significa eso Sí Tú tienes el reino de tu reino de tu reino de tu reino de este hombre a destruirlo Por el pecado que cometió Porque tú sabes que ese pecado fue quitado a Jesús, lo pegó en la cruz del Calvario Tú sabes que a Jesucristo le pegaron a Jesucristo, lo traspasaron a Jesucristo Su sangre la agarramos y murió en la cruz del Calvario Ya sé, ya sé Así es Yo sé que lo sabes Él su pagó totalmente el castigo que tú merecías, que merecías yo a la humanidad Él su lo recibió en su cuerpo Todo, todo Él su nunca pecó, nunca jamás pecó Ocupó el lugar de él Él su pagó totalmente la deuda que tú le correspondía, está claro eso, tú sabes eso bien Sí Te hago una pregunta Jesús pagó totalmente el preso de sangre de verdad de este hombre Sí, la pagó Así es Y tú sabes, tú sabes eso para ti que significa No, no me voy No me voy No No me voy ¿Cómo? No me voy No ¿Qué es lo que tú no entiendes? Yo no te entiendo, pero no me voy No, tú no, tú no entiendes Te hago una pregunta nueva Jesús pagó por el preso de sangre de libertad de este hombre La pagó o no la pagó Sí, la pagó ¿Para ti eso qué significa? Nada, no quiero oír ¿Para ti eso qué significa? Que tengo que ir Así es No, no quiero Así es Yo sé que yo sé que no quieres Pero tú sabes que eso no pende siquiera o no quieres Tú sabes muy bien que eso no pende siquiera o no quieres Depende lo que diga la palabra de Dios Tú eres un alto rango y sabes perfectamente eso ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Para que te metes Déjalo Déjalo Lo entiendo o lo entiendes Sí, lo entiendo Así es Así es Proporto usted cada último Por lo pronto ahí Todo tu reino de ahí En el nombre de Jesús Los arranco de ahí Los arraigo con todos los demonios Ahí, enferme de todo ahí Y los envío para dentro Oísmo Inmediatamente en el nombre de Jesucristo Fuera de ahí por todo No 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 Tú te cae el último Por lo tanto aquí En el nombre de Jesús Todo el otro No hay un nombre de ese Este hombre No hay ningún derecho legal Sobre todo No hay ningún derecho legal Este es un hijo de Dios Todo De su espalda En los arrancos De su espalda En el nombre de Jesús De sus piernas De su cuerpo De su músculo Los arrancos Y los viejos De nuestro abismo En el nombre de eso Para siempre Y está en suerte La finanza De este hombre En el nombre de eso Para siempre Suerte y finanza Todo Todo En el nombre de Jesús Todo Todo Es todo O sea Entonces el reino Que estaba ahí Con excepción Apenas el demonio Al trono Que estaba Se queda por punto En el nombre de Jesús Rato sale Enseguida ahí Ok Se fueron todos ya Son todos No ¿Cuántos quedan? Todos Son todos De ahí En el nombre de Jesucristo El supo Con exceso de sangre La libertad De este hombre Aprezo de sangre Santa El amor Y salen todos Vistantes Para adentro Abismo De en el nombre De eso Para adentro Hay nunca Abreza Este hombre El nombre De Jesucristo Y canceló El nombre De Jesús Todas las órdenes Ok Quédate tú solo Ya ahí Quédate solo ahí ¿Sí o no? No Ok ¿Cuántos quedan Por falta salir ahí? Muchos Muchos Ok ¿Muchos cuántos? Sí Cien Son Ok Los cien Esos que están ahí En el nombre de Jesucristo Los reúno todos Como un solo reino Los arranco ahí Los invito para adentro Lo mismo Juntos Para adentro Lo mismo En el nombre de Jesús Con todas sus cosas ahí Para siempre Son los nombres Jesucristo Ese es un hombre Glorificado La obra Y tranquilidad Una obra Completa Jesús Que el mundo sepa Entienda Señor Que tú Señor El rey Son el Señor Que pagaste un precio De sangre Por la libertad De todos nosotros Tus hijos Señor Y en ti Hay salvación Liberación Sanidad En todo En ti Jesús Para la honra Y gloria De tuya Jesucristo Para tu honra Y gloria Siempre Señor Es un hijo Tuyo Señor Que está libre Ahora en tu nombre Jesucristo Totalmente Y salen del cuarto En el nombre De Jesús Del cuarto Enseguida El nombre De Jesús Mi Señor Y canceló Todas las brujerías Que estarán Hecho En su vida Todas las brujerías Que hayan hecho Este hombre En el nombre De una forma Otra Todas en el nombre De Jesús Las anuló Las canceló Todas en el nombre De Jesucristo Cancelada Todas las brujerías Todas las conjuros Rezos Palabra de maldición Que hayan hecho Decretos Todas las canceló En el nombre De Jesús Totalmente Pactos Demoníacos Brujerías Pactos Que han cancelado Por el pacto De sangre De Jesús En la cruz El pacto De bendición Liberación Es eterno Para siempre Todos esos pactos Que han anulado El pacto De sangre De Jesús Así que Demonios De pactos Brojerías Todos Todas las canceló Destruyó En el nombre De Jesús Libre Ahora para siempre El nombre De Jesús Los arrancos De los Desarraigo El mismo Que el nombre De Jesús Para siempre De mona Engaño Miedo Que sea Los arrancos De destrucción Con su reino De ahí En el nombre De Jesús Todo Con el calibre Ahora Totalmente Libre En el nombre De Jesucristo Con solo Decisiones De que el demonio Por punto De mona De la destrucción Pro Pronto El reto Sale De nombre Para siempre Todo ese reino Y se ha informado Enseguida Arrancado De raíz De raíz En el nombre De Jesús De su cuerpo Sus músculos Arrasucarnos Arranclo Dios Para adentro La mismo Totalmente En nombre De Jesucristo Totalmente En ruina Económica Todo Este hombre Todo Ay no No quiere Irse No quiere Irse No quiere Irse No Si no No quiere No importa Así que Aquí no importa Lo que importa Es la palabra De Dios Lo que diga Para Dios Eso Y punto Usted lo sabe Muy bien Alto rango Saben Más Perfectamente Esa palabra Lo que conoce Bien La palabra Hasta Incluso Mora Que este Hombre Porque La palabra De Dios Tomina Mucha Palabra De Dios No 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 Todos Que estaban Ahí Alrededor Incluso Ahí Salito El parcero Nombres Incluso Muerte De un Parciame Nombre Su Enfermedad Todo Dolor Todo y el nombre es poderoso de jesucristo me enseñó de una destrucción verifica que todos que se haya en todo el nombre de sus ordenes que verifique todo lo que se han ido ahí en el nombre de jesucristo no no son como no son cuantos quedan de los 60 de inmediato que el nombre de saco todo el los 62 puntos como un solo reino lo desarraigo lo envió arrancado en el nombre de su para dentro abismo fuera para siempre 2 la sangre es suficiente los arrancos su espalda en nombre de esos estos arrancos su espalda de sus músculos los arrancos su cabeza en el nombre de jesús los arrancó lo desarraigo totalmente en el nombre de jesús lo desprendo totalmente nombre de jesucristo lo hecho fuera para dentro abismo totalmente en nombre de eso lo más profundo es dentro de la espalda más profundo el que está metido ahí en el nombre de jesucristo los arrancó él lo desprendo en el nombre de su cuerpo para siempre de sus piernas también los arrancos en el nombre de jesús de sus partes íntimas arrancó menos de sus manos los arrancó el nombre de jesucristo canceló y mandó la espalda en nombre de su y esto me le suelto nombre de jesús las cadenas que le colocaron en los brazos con avanzadas las piernas en el nombre de jesucristo cortos esas esas cadenas en el nombre de jesús todas las cortos sacó muñecos fotos hicieron brujería ahí en la ciudad donde vive en ese país hay tomes a cruz y las canceló el nombre de eso puede ser muñeco el que todas las agujas le colocaron ese hombre y los amares que lo para nuestro pre enterrado y toda la cuando la espada y todos los cortos en el nombre de jesús de todas las cortes y cáncer los conjuros que hay en hecho este hombre hay todos los entierros que hay que comentó los canceló el nombre de esto también hay desenteros y yo que hicieron esto me lo sentía totalmente el nombre de jesús todos 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 tienen que lo parón tú encima que no avanzara lo que todo lo quito es que el nuevo nombre de eso con la palabra de dios todo lo quito todo 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 porque hacer todos los decretos que hicieron hay que el nombre de jesús todo lo conjuro que hicieron decreto número de sólo cáncer incluso la brujer quitaron a la iglesia antes congrega que han sido esta orden contra este hombre el nombre de jesús en la única toma de cambio que era nulo en el nombre de jesús cristo porque anulado en el nombre de jesús todo anulado este hombre queda libre a cumplir lo que dios tiene propósito contra este hombre en el nombre de jesús y todos van para adentro de inmediatamente en el nombre de jesucristo y todos van a adentro de inmediatamente en el nombre de jesús y todos van a adentro de inmediatamente en el nombre de jesús y todos van a ponerla en el nombre como cuando quedan de prisión te fueron todos ya no cuántos quedaron o que eran muchos cuántos 12 12 12 12 ok los doce demonios que quedan último hay el nombre de jesucristo los arrancó todos juntos como un solo reino en el nombre de jesús y lo envió todo para adentro ahí mismo atados en el nombre de eso nunca más se acabó todo es libre se acabó se acabó totalmente y se van todos deudas todos todo 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 destrucción de pronto todos los 12 campeón lo puedes sustentar ante el trono de jugada que es la verdad no lo que estos son nosotros son de no no destrucción tu turno no no quiero no yo sé que no quieres está claro tu destrucción está claro conoce la verdad la verdad sala libre el nombre de presa en su directo no me pagó a preso de sangre el pecado de comer cometió para entrar tú ahí el trato de un saco en el nombre de jesucristo te expulso de ahí con todo tu reino de lo que vengas el carro por ahí te envío para dentro lo mismo totalmente el nombre de jesucristo nunca va a volver a este hombre tu me calibre ahora el nombre de eso se acabó de destruir un fuerte hombre todo se acabó todo se acabó libre para siempre nombre de jesús para siempre para siempre fuera de ahí en el nombre de jesús mi señor para siempre la sangre de jesús gracias a jesús para que un preso de libertad este hombre incluso mío y la humanidad señor oa preso de sangre a tranquilidad o brotado ese momento derratado tiene nada que ser conocido tuyo ahora señor el mercado libre en tu nombre jesús libre no sé que ninguna discusión ni nada de dolor ni enfermedad nada en este hombre si no toma el libre patrón y gloria eso y el patrón y gloria saben todos los diminutos para siempre no se muere engaños se muere engaños por ahí también te vas a nombrar su engaño este hombre todo se va a tomar un beso está por el engaño también contigo también contigo engaños también contigo engaños quien está este hombre quien eres tú nombre de jesús responde quien eres tú quien está ahí nombre de jesús responde quien eres tú quien como dolor lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que es dolor dolor el demonio expresó un sorredo después de este perro ya como como así es dolor cuántos demonios tiene en tu reino dolor contigo con 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 ok dolor salga el último tema se acabó sabes a eso lo entiendo lo entiendes a lo mejor más rápido como ya está dañado ya está dañado como así explica al menos no 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 aunque dolor que dolor es que es dolor acabó todo ya algo en este hombre de espalda que esto ha dañado en este hombre algo para probar sobre todo su lugar en el nombre de jesucristo está claro está claro eso en mi trabajo yo sé que el trabajo tuyo como tú has desorganizado este hombre ha trabajado este hombre de atrás ilegalmente porque me pertenece a jesucristo que ahora el nombre de eso que ponga todo su lugar está claro eso está claro eso el nombre de eso ponte un lugar inmediatamente todo ya todo está claro No, 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 no. Ok, quedó todo arreglado ya. Lo puedes sustentar ante el tránsito o el audio quizá, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Un segundo, un minuto de acabe todo ese acoso. Aquí está claro eso. En el nombre de Jesucristo. Y te pruebe el nombre de Jesucristo cualquier clase de engaño. No va de engaño. ¿Cuánto es lugar? El nombre de Jesucristo es lugar. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Todo. La espalda, pierna, todo. En el nombre de Jesucristo. Todo. Y ya está listo. ¿Qué? Listo, acabate ya. ¿Alquí dolor? ¿Dolor a partir de dolor que más rey no se ha escondido de dolor? ¿A reino se? ¿Cuál es ahí? ¿Cuál? Soledad Soledad Ya ¿Ok? Ok, dolor Tu turno de dolor, ok Recuerda que todo tu demonio de este hombre Todo ahí ¿Por qué no hay? Y te expulso en el nombre de Jesucristo Para adentro del abismo Nunca más regresa a este hombre en el nombre de Jesús para siempre todo para siempre el nombre de jesús para siempre bueno para siempre y ordenar un nombre de su depender de 20 y el demonio soledad y así que para destrucción para siempre el nombre de su grito soledad está sin soledad eres tu soledad soledad eres tú ahí sí o no lo puede sustentar ante el tron de jugadores quizá verdad sí o no porque soledad el demonio dolor se fue dolor se fue ya 25 eres soledad o no soledad no soledad eres soledad soledad el demonio del espíritu monaco que estaba anterior de dolor se fue con su reino sí o no sí o no no se quedó ahí está escondido ahí habla soledad está escondido ahí aunque ponte un lado ahí demonios soledad el nombre de ordeno el demonio ese de dolor 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 que pasó dolor dolor que pasó no 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 ok te pruebo que el nombre de hecho volver a hacerlo está claro eso está claro no 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 si no 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 por ahí el nombre de tu para siempre guarda ahí toma este libre ahora el nombre de su libre soledad el nombre de su soledad soledad ahí lo puedes sustentar ante el trono de jugador que era soledad ok soledad el pit demoniaco dolor se fue lo puedes sustentar ante el trono de jugador que es la verdad soledad tu turno soledad ok ok no que no que soledad tu sangre temen el prensa jesucristo pasándonos a soledad así es tú sabes que jesús pagó un peso por él la presión de sangre eso lo traspasaron el matigazo a jesucristo sufrió en la cruz del calvario y murió en la cruz del calvario tú lo sabes bien pago totalmente la libertad de este hombre sufrió jesús para que no sufriera más eso tú lo entiendes muy bien soledad tu turno para siempre te vas a dejar el nombre de su grito para siempre para siempre para siempre el nombre de su grito vean que es libre ahora solo tu nombre y gloria es jesucristo solo tu gloria es jesucristo que es libre ahora el nombre de su calibre el calibre ahora quien está todavía quien eres tú nombre de jesús quien eres tú quien está ahí si quien eres tú no entiendo no entiendo no entiendo asalto desánimo 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 tu con quien tu con quien estás tu con quien estás desánimo con depresión con depresión desánimo 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 tu ha intentado en estos días parar que también nos siguen con nosotros acá en el Ministerio de Liberación yo trabajo con el depresión ¿con qué? con depresión ok pero ¿de depresión de la depresión? Ok, ¿y tú con quién más trabajas ahí, el ánimo? ¿Con quién? Aparte de depresión, ¿quién está más ahí? ¿Con? Cansancio Yo voy a hacer la misma pregunta ahorita ¿Desánimo, tú has intentado para este hombre a que continúe en liberación? ¿Acá en el Ministerio de Liberación? ¿Con desánimo? No, sí, hombre ¿No? Así es Esa es tu función Ok, desánimo En el nombre de Jesucristo El demonio, cansancio, desánimo, depresión Y todo lo mismo asociado a este reino Todos Todos Tristeza, soledad Todos En el nombre de Jesucristo Los arrancó de ahí Y lo envió todo para adentro Lo mismo con su reino En el nombre de Jesús Para siempre Nunca más vuelvan a estar en el nombre de Jesucristo Fuera para siempre de ahí Fuera Fuera Todos de ahí en el nombre de Jesucristo Se acabó todo, se acabó Salen todos los reinos de todo el nombre de Jesucristo Salen todos los reinos de ahí Fuera todo el nombre de Jesucristo Fuera el nombre de Jesucristo Fuera el cansancio, pesadez Todo el nombre de Jesucristo Todo Para siempre En el nombre de Jesucristo Esca libre ahora Este hombre es libre ahora En el nombre de Jesucristo Esca libre ahora Fuera expresión Cansancio Desánimo Tristeza Soledad Todo En el nombre de Jesucristo Este hombre Esca libre ahora Está en ruina económica Se va a dar Vierta ante el nombre de Jesucristo Ruina económica Escacese Te va a dar para siempre El nombre de Jesucristo Y todas las órdenes Atrás enviado contra este hombre Para aguantarlo En el ministerio de liberación El ministerio de liberación Todas las ordenas Las destruyo todas En el nombre de Jesucristo Todas las cancelan El nombre de Jesucristo Aunque esa orden Hebrido de brujos Satánicos Del infierno Todas en el nombre de Jesucristo Todas las anulo totalmente Se acabó Se acabó Toma el libre ahora En el nombre de Jesucristo Libre Se acabó Fuerte Fuerte Y no se de monaca Este hombre El nombre Para siempre Engaño Mentira Todo Sabe Este hombre El nombre El sueño Miedo Todo También contigo Miedo No te quedes Encondido Miedo Ahí Miedo También contigo Miedo También contigo Miedo Está claro Para siempre El nombre Fuera de ahí El nombre de Jesucristo Sale todo esto Para siempre El nombre de Jesús También salen todos los demonios Que a este hombre La ha intentado Como ha hecho Liberación De una forma De abrir puerta A lo que sea De uno que ha intentado Con razón A la liberación De todos los demonios También se van De él Y me están En el nombre De Jesucristo Fuera actualmente Todos Todo este hombre Todo el nombre Eso Todo el mecaliste Ahora Esto Esto No queda contaminado Más Nada El nombre Salen todos Esto Suéltelo El nombre De Jesús Lo expulso De esto Para siempre Por ahí Mecalibra Ahora En el nombre De su libre En el nombre De Jesús Todos los demonios Que hayan entrado Por palabras De maldición Que le hayan lanzado A este hombre El nombre de Jesús Todas las maldiciones En las razones Que hayan intentado En la gente Pasada por las maldiciones En las razones También Todos los demonios Se van De ahí Para siempre En el nombre De Jesucristo Porque Jesús Hizo maldición En la cruz del Calvario Así que Esta maldición No le cae más Porque Jesús La llevó toda En la cruz del Calvario Así que Todo el mundo De palabras Maldiciones Maldiciones Nacionales Sale De en el nombre De su para siempre Fuera de ahí Todos Todos En nombre de Jesús Todo esto Me los arranco De ahí Todos Todas las maldiciones En relación De todas De todas De todo Todo de ahí En nombre de Jesús Todo De pactos Todo Esos pactos Que hicieron De este hombre Con el nombre De él Que es familiar Entepasado Que hicieron Idolatría Lo que hay En este De todos Esos pactos Que andan De a un lado Por el nombre De Jesús Intento de asucidio Muerte Infarto Todo Se van De este Me parecía En el nombre De Jesucristo Tristeza Fue la ley Totalmente En el nombre En el nombre De Jesucristo Se fue Enfermedad Todos Se han De este hombre Para siempre En el nombre De Jesucristo Se fue Dolor Dolor Enfermedad Todo 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 se acabó Todo se acabó Todo se acabó El nombre De Jesucristo Todo se acabó Este hombre ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El nombre De Jesucristo Responde ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? El nombre De Jesucristo Responde ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El nombre De Jesucristo Te ordeno Que responda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Tu nombre? Tu nombre Tu nombre Falsa doctrina ¿Lo puedes sustentar tú En el nombre de Jesucristo? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Quién eres falsa doctrina? Explícate Falsa doctrina Tú eres un número muy conocido A nivel mundial ¿No? O peras ¿No? Engañó mucha gente ¿No? Puede ser el trabajo Tu nombre de Jesucristo? ¿No? 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 Enseñé que había más de un camino ¿Cómo? Le enseñé que había más de un camino Que había más de un camino Falsa doctrina Te puede pegar Pégate más al computador Me escuché Mejor Más acá Más frente al computador Nombre de Jesucristo Nombre de Jesucristo Ok Ok Entonces Le enseñé que había más de un camino Explícate Budismo ¿Cómo? Budismo Budismo Paz interior Paz interior Ok ¿Era partícua antes? Buscó 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 Y al otro Buscar Puede entrar este hombre Él podía Saber De hecho Al buscar Al investigar Los de ustedes Esas cosas así Son puertas Que entran Usted Entran A la puerta Entran A esta persona ¿Y cómo tú has afectado A este hombre? Por un tiempo Creyó Y practicó Pero Tu Dios Siempre Vigil Pero Me quedé ¿Y tú? ¿Y tú con quién estás ahí? ¿Tú con quién estás ahí? Solo 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 Ok Ok Falsa doctrina Sabes que tú Llegó Tú ahora Salí Me puedo Me cable No Tan Entrancí? Si Tendré El tono o no me queda libre ahora o para siempre el nombre de jesús libre el nombre de jesús que es libre ahora los arrancos su espalda, todo el mundo ubicado en la espalda, todos los arrancos, los desarrollos el nombre de jesús para siempre se acabo, sacan todo se acabo tu nombre es jesucristo y tu me queda libre ahora se tome libre ahora en el nombre de jesús libre y sano todo se acabo todo se acabo todo se acabo todo se acabo todo se acabó todo se acabo todo se acabo todo se acabo y eso truco Este es un hijo de Dios que ha sido perdonado En el nombre poderoso de Jesucristo No se queda un solo demonio escondido en este hombre Ni uno solo se queda escondido ahí, nada No se pecan ningún solo demonio escondido en este hombre En el nombre de Jesús, todos los expulsos de Dios ¿Quién eres tú, Tobias? ¿Ya le estás yendo? Ok, para siempre, nombre de Jesús Para esto Para siempre No se cae nada en este hombre En el nombre de Jesucristo, mi Señor No es libre Y el nombre de Jesús está libre ahora Todo se acabó El nombre de Jesús está libre y sano No se cae nada en este hombre Gracias Jesucristo 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 Gracias Jesucristo